Buenos días amigos, estamos ya a punto de entrar al agua justo a la buena hora, estamos aquí al amanecer, el día de hoy nos invitó nuestro compa Beto acá de Ciudad Guzmán, pues ahora sí que estrenar estas naves que hice mi Beto, ¿todo listo o qué? Vamos a darle. Aquí la verdad es que la última vez que venimos con el Beto nos fue muy bien, por ahí como vieron en el video anterior, si no lo han visto ahí se los voy a dejar también abajo en la descripción, la verdad es que este lugar es muy especial, hay muy buena pesca y es un muy buen spot para practicar la pesca de kayak en especial, de hecho si tú quisieras venir aquí en una lancha sería casi imposible, entonces pues vamos a ver qué tal nos trata aquí la laguna y pues aquí siempre que nunca me ha tocado irme en cero, siempre sacamos buenas piezas, buenos números, así que vamos a ver qué tal nos va, una selección muy sencilla el día de hoy para esta pesca que vamos a hacer, traigo nomás esta caja, traigo algunos hardbaits, traigo algunos tungstenos por ahí, algunos stoppers, algunos anzuelitos ahí que crea que podamos necesitar, aquí traigo algún spinnerbait, geeks, chatterbaits, alguna ranita no vaya a ser por ahí, eso es lo que traemos aquí y por acá traemos los plásticos, aquí traigo un poquito de todo, miren, algunas criaturas, algunas lizards, traemos también señoles como de este tipo, darts, nunca pueden faltar los crocking craws, langostinos, ahí está, un poquito de todo, variedad de colores, bandito bug y por supuesto algunos osis swimmers, ya me han funcionado muy bien y vamos a ver si quieren también algún swingbaitsito más grandecito, vamos a darle, tienes que irnos siguiendo, tenemos que irnos siguiendo, o sea, tenemos que ir cerca a todos, y ahora agarra el remo, ahí está el remo por un lado, es que es la primera vez que viene mi hermano a cajaquear, entonces también se está enseñando pues a darle al kayak, vamos a ver, a ver que tal le va, ya si no se voltea es ganancia. mira, si le das del lado derecho, la punta se va para la izquierda, si le das a la izquierda, se va para el otro lado, viene, 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 la primera, ahí viene la primera, no sé de qué tamaño es, hay, tiene que tener mucho cuidado aquí, con los curricanes, porque nos engancha, oh ve nomás ve nomás para empezar el día la lovina que vamos sacando aquí ya viejos primer lovina de la mañana, ve nomás como se comió el curricán el squirvil, que chulada muy buena lovina siempre que nos jalan aquí ahí está amigos, este salió con el con este squirvil azul ya lo estrenamos, vamos a liberarla, muy bonita lovina, se va de regreso a casa adiós, se va, mira nomás que buen bicho no, pues ya nos jaló amigos recuerden que ahí abajo les dejo en la descripción el link de curricanes.com para los que quieran conseguir los señuelos que usamos aquí en Mexangler, recuerden utilizar su código MEX por un descuento especial y pues vamos a seguirle tirando, primer captura del día, por eso me gusta venir con el compa Beto porque siempre hay buena acción aquí, se lo recomiendo mucho vamos a seguirle dando ahí está, viene otra lovina más con el curricane véngase, véngase ahí está amigos una captura más con el Crankbait les gustó eh una lovinita ya pues como pasadito del kilo vamos a liberarla y les explico que estamos haciendo aquí adiós bueno amigos aquí lo que estamos haciendo estoy tirando este curricán aquí hay muchos palos como pueden ver hay unas cercas hundidas aquí lo que estoy haciendo es tirarlo pues ahora sí que alrededor de estos troncos tratando de rebotarlo de pegarle con el curricán al palo y una vez que haces eso como que la lovina reacciona están por ahí a veces hasta aunque no tengan hambre te agarran el señuelo si le logras pegar a la estructura así es una técnica muy muy buena para pescar en palo sobre todo uff ya me atoré bueno hay que arriesgarlo también para ganar un consejo muy importante cuando vayan a pescar con un guía háganle caso ahorita nos dice el Beto dice vente acá ahí no sé si lo ven al fondo dice que está muy bueno el pique entonces pues vamos a escucharlo yo me iba a ir por el otro lado pero pues hay que escuchar de que si ya estamos aquí hay que hacerle caso a los locales viene no sé de qué tamaño es medianita está pegando el curricán ahí está mira ya desobó por como se ve de flaca que bravos están estos anzuelos ya me agarraron la que se le acerca no se va ahí está mira descifrando el patrón con curricán salió esta acá en los palitos vamos a liberarla viejo aquí sí tírale tírale con la tú tírale tírale hora de armar una vieja confiable un chatterbait blanco y un saucy swimmer blanco aquí para hacer una pesca un poco más pues de tirar un poco más lejos a ver si funciona ahorita a mediodía con el sol puede ser que estén ahí aparte estaban jalando con el curricán pero como que se me está atorando mucho en estas partes hay mucho zacate esto nos puede ayudar tiro largo lo dejamos que baje tantito y empezamos a recobrar lento lento y con un aceleroncillo de vez en cuando así me gusta trabajar este señuelo el chatterbait mira ahí en Chapala cuando se hacían así como esas islas que te digo ahí está ahí está está buena está buena está mejor esta venga 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 para acá es que la pegué muy cerca del ahí está mira ve ya amigos la mejor lovin hasta ahorita del día aquí pescando la laguna laguna grande ve mira como se comió el señuelo señal que les gustó esta opción esta es garantía aquí me ha funcionado muy bien buena lovina vamos a liberarla adiós pues mira tírale con esta madre este es un chatterbait es como el que me funciona a mí en blanco a ver si funciona este negro con azul porque ya no hemos sacado ya con nada jalado así que pues tira paro ahí ayúdanos a encontrar el patrón viejo échale ese lo puedes tirar también de pronto más para afuerita eso no tienes que tirarlo adentro necesariamente de pronto de pronto no hay de pronto viene, 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 viene esta si es la más grande ven un mar 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 que buena lobina amigos ven un mar esta si sin duda la lobina más grande del viaje ven un mar que buen bicho y ve como se comen el chatterbait hasta el fondo ahí está, chatterbait blanco sassy swimmer y vean lo que produce, vamos a liberarla mejor captura del viaje que chulada, ahí vénganse con el compa Beto, si quieren sacar estos ejemplares desde el kayak, aquí es un muy buen sitio para intentarlo, vamos a soltarla ya buena pesca en la laguna, vamos a seguirle dando ya casi se acaba el día, pero van buenos bichos eso ah perro ahí voy no, se te fue no la pierdas, está buena está buena agárrala del labio agárrala bueno más, enséñasela aquí a los amigos de McSangler lo que está saliendo aquí en la laguna está muy buena en medio de los palos muy buena con el chatterbait también ahí funcionó si es que ese ya es clásico ¿qué? ¿no sale? aquí en su en sus palos ahí va buena viejo felicidades primero lo vine a de kayak y fue una de más de 2 kilos amigos, este señuelo que traigo aquí el chatterbait la verdad que es uno de mis señuelos preferidos para la pesca de agua dulce más en este tipo de condiciones de agua es muy muy efectivo tiene mucha vibración es como una mezcla de un señuelo de un crankbait un jig un spinnerbait y un plástico o sea, tiene un poco de todo esto vibra muchísimo cuando va avanzando en el agua tiene pues obviamente la falda ahí que le da muy buen perfil y el plástico el pequeño swingbait este que le da muy buena acción así es como yo le recomiendo que se lo armen y les puede funcionar bastante bastante bien uno de mis señuelos preferidos para pescar en laguna sobre todo y como se lo comió casi en la superficie al lado de ese tronco y esta está buena ve, me está llevando a pasear esta es la más grande mira no más mira no más esta sí es de las grandes viejos se me fue se me fue se me fue de las manos le íbamos a pesar apenas y se me zafó y la tuve ahí un buen rato bueno estaba buena las dejaremos en pulgadas mínimo hubo algo de registro acá el vetro le acaba de brincar la carnada lo que están ahí comiendo las lobinas aquí de la laguna ve no más un charalito ahí de hecho mira por eso mira por eso estamos utilizando estos señuelos en estos colores en blanco aunque no lo crean se parece mucho en el agua se mueven muy parecido ahí está el charalillo adiós se va directo nada son caramelo para las lobinas así no más mira no más así nos reciben aquí en Pastiche Ciudad Guzmán vamos a echar una una pizzita un ochecito la verdad es que aquí nos gusta también compartirles un poco la experiencia pues completa ¿no? si vienen a pescar aquí pueden venir a comer y está muy muy rico se los garantizo de que yo si les voy a recomendar algo casi nunca lo hago pero si se los recomiendo es porque está bueno así que cálense a comer acá muy bien así se ve un buen emparedado eso es todo vamos a comer y ahorita nos vemos uff al fin en casa la verdad que estuvo estuvo cansada esa sesión de kayak pero la verdad estuvo muy muy productiva hay un agradecimiento a nuestro amigo Beto de kayak fishing MX allá abajo les dejo en la descripción todos los datos para los que quieran ir a hacer esta pesca la verdad que se los recomiendo si les gusta este tipo de pues de aventuras como las que vieron el día de hoy les va a gustar mucho visitarlo así que pues cáiganle y gracias por llegar al final del video y nos vemos en el agua adiós